Es fácil, le lucen los vestiditos, ¿no? Pero Paquita y yo, está duro, ¿no? Quiero preguntarle a Paquita qué opina de esto. Qué barbaridad. Pero por lo pronto, vámonos con unos... La verdad es que todas las mujeres seguimos el fútbol, además de que nos gusta el deporte porque los jugadores no están nada mal. Por las piernas de los futbolistas, juzgue usted. Elvita y Cris, yo me fui a los entrenamientos de los chicos del Real Madrid porque yo quería averiguar por qué enloquecen tanto a las chicas. ¿Por qué será, muchachos? ¡Son guapos! ¡Guapos! ¿Por qué no? Mejor vamos a checar los perfiles de estos muchachones. Ronaldo, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Bien, bien estás tú. ¿Qué opinan, muchachones? ¿A poco no Cristiano Ronaldo? Está como lo recetó el doctor. Yo vine a ver a Cristiano Ronaldo, nada más. ¿Por qué te gusta Cristiano Ronaldo? Está bien guapo. ¿Qué tiene Cristiano Ronaldo que vuelve locas a las mujeres? El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo es bellísimo. Grandote. ¿Quién te gusta el Real Madrid? Ramos. ¿Por qué te gusta Ramos? Él es muy hermoso y él es el mejor jugador. No por nada es el mejor mediocampista del mundo, pues gracias a estos entrenamientos se mantienen a la perfección sus piernas torneaditas. ¿Cómo les quedó el ojo, muchachos? ¿Verdad que sí se les quedó cuadradito? No, cuadradito es el estómago de Cristiano Ronaldo. No me equivoco. Bueno, muchachos, yo me despido. Yo soy Dulce Osuna. Les envío un besazo, muchachos. A ver. Mi primo no está nada mal. Mi primo no está mal. Bueno, pues la sangre es la sangre. Pero ¿por qué gritan, hombre? ¿Por qué gritan? La emoción de estar ahí. Oye, los que gritan de alegría, de verdad.